Descartó al presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Raúl Méndez Briceño, que pudiera haber desbandada, voto de castigo o voto cruzado durante esas próximas elecciones del 4 de julio, luego de que uno de los aspirantes a la gubernatura se retirara de la pre-campaña. No creo que haya ese voto de castigo ni voto cruzado. ¿Por qué? Porque los PRIistas, como les mencioné anteriormente, tenemos la convicción de trabajar muy fuerte por nuestro partido. Quiero comentarles que antes de que saliera cualquier cosa, nuestro único candidato vigente es el Partido Revolucionario Institucional, así lo sabe la militancia, así nosotros lo expresamos siempre. Dijo que el B, un PRI, que llegaría fortalecido a las próximas elecciones, al no existir ni dedazo ni arreglos en lo oscurito, por ello no comparte la idea de nadie que quiera hacer aparentar lo contrario. Reiteró que el B, un PRI unido, a nivel local, siguió descartando que pudiera existir algún alfil negro, salvo el del diputado Filiberto Martínez Méndez y el del tesorero Mauricio Góngora Escalante, y quienes quedaron en la recta final como los prospectos más fuertes para la presidencia municipal. ¿Y a nivel local ya se tiene el próximo candidato del PRI para la presidencia municipal de Solidaridad? No, aún no, aún no tenemos grandes prospectos, pero todavía no se ha definido. Les comentaba hace un momento que el lunes tendremos la lectura de la convocatoria para todas las personas aspirantes a contender por la presidencia municipal. Desdeñó el actuar de los PRIistas que ahora se volvieron azules y encabezan a la oposición en otros estados del país y añadió que será la ciudadanía quien les cobre la factura.